De esta manera, los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Lamas vivieron hoy las tradiciones y costumbres de las fiestas patronales. El triunfo de la Santa Cruz de los Motilones, acompañado de sus maestros, se desplazaron por las calles de la Tricentenaria bailando y pandillando, como lo hacen los adultos. Estas actividades forman parte de la currícula educativa en los colegios de Lamas de los niños desde el nivel inicial. Desde la escuela no puede estar al margen de los acontecimientos culturales de nuestra comunidad. La manera de que en los currículos que programamos establecemos actividades en las cuales los niños tienen que ser partícipes de esta cultura viva que se vive en Lamas. Cuán importante es que la tradición y la cultura también esté arraigada. Estos chicos son niños. Digamos, hay gente que puede decir, todavía no lo entiendes. Así es, pero imagínense que aquí en Lamas, incluso los jardines de la infancia están ya compenetrados con el ambiente cultural costumbrista que se vive en Lamas. Estamos nosotros acá con niños de la institución educativa 256 y ellos desde el inicio de las actividades cohesivas ya no estaban todos los días motivándonos, vamos, cuándo, cuándo, cuándo visitamos. Y hoy día precisamente hemos programado todos de la institución para estar visitando las cabezonías, teniéndolos como protagonistas a nuestros niños. De pronto ese es el secreto y el punto de partida para que Lamas viva intensamente cada año su tradición y su patrón. Creemos que sí, creemos que sí. Nuestros maestros también, si bien dependen en menor intensidad, si los niños nos hacían conocer ello. Y bueno, actualmente también como la educación tiene que partir también de lo que significan las situaciones socioculturales, estamos cumpliendo y creo que Lamas con esa riqueza cultural no puede estar con sus niños al mar. Ellos mismos, si no se quiere, ellos mismos nos motivan y nos sacan de las aulas para venir a gozar, a vivir y también a aprender mucho de nuestras tradiciones. Gracias. 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 Gracias.